Hola amigos de Starcraft Remasterizado Un saludo para Jack Por unos 5 añitos Hola amigos de Starcraft Remasterizado En este video vamos a dejarle un saludo a Jack Que está de aniversario aquí borracho master Yeah, 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 yeah Hola amigos de Starcraft Remasterizado En este video quiero enviar saludos Por el quinto aniversario de Remastered TV a Jan Y un saludo muy especial para el amor de mi vida Lolita Y mi pequeño hijo Carlo Eliel, gracias Buenas noches amigos de Starcraft Remasterizado En este video, bueno en este video lo que toca es un fuerte abrazo Y muchos éxitos por este quinto aniversario De verdad Jan, te luces con tu castelo, es lo máximo brother, de verdad Te apoyo hace tiempo, sigue adelante Toda la raza te arranca contigo Vamos bro Hola amigos de Starcraft Remasterizado Hola amigos de Starcraft Remasterizado En este video Quiero mandar saludos a Jan por su quinto aniversario De Starcraft De Starcraft Que sean muchos años más Y gracias por compartir este gran juego como es Starcraft Gracias Gracias Hola amigos de Starcraft Remasterizado Feliz quinto aniversario Jan, acá un fanático del canal Y seguidor de los protos en Tarba Doom Mi vida por ayudo Hola amigos de Starcraft Remasterizado En este video Hola Jan, soy Victor, uno de tus fieles seguidores desde Bolivia Y quisiera desearte un muy feliz aniversario Felicidades por tus cinco años de mucho esfuerzo y gran contenido que subes De verdad muchas gracias y vamos a cumplir más aniversario Un saludo Hola amigos de Starcraft Remasterizado ¿Qué tal Jan? Un saludo aquí de José Zapito Son cinco años y espero que sean cinco años más Gracias por regalarme esas hermosas partidas de Sasu y de 458 Saludos, éxitos amigo mío Hola amigos de Starcraft Remasterizado Aquí su amiga Nikita pasando a desearle un feliz aniversario a nuestro amigo Jan Y que tenga muchos éxitos más Hola amigos de Starcraft Remasterizado En el video de hoy quiero extenderle mis felicitaciones a nuestro amigo Jan Por estos largos cinco años de dedicación a la comunidad de Starcraft Muchas felicidades Jan, muchos éxitos y vibras Y sigamos con más de Starcraft Y hola amigos de Starcraft Remasterizado En este video vamos a celebrar los cinco años del canal de Remaster TV Muchas felicidades Jan y que sigas cumpliendo muchos años más en este canal Gracias por tantas alegrías, todos los videos y todo el esfuerzo que haces Para que más gente conozca de este maravilloso juego Bendiciones y muchísimas felicidades otra vez Feliz aniversario Starcraft Remasterizado Acá un saludo de la familia Naya desde Chosica, Lima, Perú Muchos éxitos Jan y sigue adelante Muchas gracias Un, dos, tres, va Hola amigos de Starcraft Remasterizado En este video vamos a ver a Hernán enviando su saludo Desde el mapa Mejía Beach jugando con protos Vamos a verlo Hola Jan, te envío un enorme saludo por los cinco años de tu canal Remaster TV Además muy agradecido porque gracias a ti He vuelto a jugar después de 20 años el Starcraft Y es genial ver cómo ha crecido tu canal, la comunidad Es muy maravillosa para nosotros Nada, deseándote todo lo mejor Y que sigan los éxitos y muchos años más Nos vemos en Arequipa Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Joy de Evento Gamer Quisiera felicitar al equipo de Remaster TV por su quinto aniversario Y también quisiera agradecerles por todo el trabajo increíble que realizan Y espero que sigan y sigan y sigan muchos años más Yo en lo personal veo sus videos, veo los torneos, me encanta todo lo que hacen Saben que estoy aprendiendo a jugar y pues los tutoriales son maravillosos La verdad es que, híjole, no he visto a alguien que tenga este amor y pasión por el Starcraft Espero que sigan muchísimos años más Los quiero con el corazón Bye